El reloj marca las 9.14 minutos, inicia Bicondominio.com en el solidario de la televisión y damos la bienvenida a Elías Santana. Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos. Elías, ¿qué tal Maracaibo? Bueno, estupendo, sabes que la Cámara Municipal y el Alcalde nos invitaron para una sesión de orden con motivo de que ayer fue el día del vecino, el día de las asociaciones de vecinos, pudimos hacer una historia de por qué se celebra el día del vecino, una historia del movimiento vecinal, sus retos y cerramos haciendo dos propuestas. Una, organizar un gran encuentro de juntas de condominio y de comunidades organizadas de casas y de apartamentos allá en Maracaibo. Y la otra, ¿por qué la Cámara Municipal no es la primera en Venezuela que haga una ordenanza de asociaciones de vecinos? Y reivindicar y refundar esa figura y tuvo mucha acogida. Así que nos fue muy bien, muy agradecido con las autoridades del sur y además nos otorgaron una distinción que se llama Fernando Chumaceiro, que es todo un honor, es un orgullo tener un reconocimiento que lleve el nombre de ese pionero en la descentralización en Venezuela. Excelente. Elías, vamos ya con los casos aquí. Elías Santana responde. Sandra Yajure, Pedro Yajure, un abrazo para él también. El Paraíso Caracas te plantea. Somos cuatro edificios con su junta, pero tenemos un fondo de reserva común como conjunto. Sí. Hay propietarios que no aportan para el fondo común. Te pregunto, Aguilía, ¿cómo hacemos para cobrarles y que aporten? Sí, seguramente, Sandra, tu conjunto residencial tiene un documento de condominio común y hay unos gastos que tienen que ver con el mantenimiento, con el cuido, con la inversión, con la preservación de las áreas y los servicios comunes. Eso justifica que ustedes tengan unos gastos comunes. Es muy sabio que tengan una junta de condominio en cada localidad, pero en el aviso de cobro que se le entrega a cada propietario deben estar los gastos de su edificio y los gastos del área común, del verdadero condominio, del conjunto residencial, del macro conjunto residencial. Allí, en el aviso de cobro de cada apartamento, de cada edificio, tú debes incluir estas cuotas extraordinarias o los gastos regulares de las áreas comunes. Incluyelos allí para que el vecino que se niegue a pagar estas obligaciones pueda ser considerado como moroso y ustedes puedan aplicarle todo el peso de la ley porque todos tenemos la obligación de contribuir con todos los gastos de la comunidad. Y ahí no puede un vecino venirnos a decir, ¿saben qué? Como no estoy en Venezuela, no estoy usando la piscina y entonces yo no voy a pagar su mantenimiento. No, nosotros no podemos discernir los gastos, los pagos que hacemos. Cuando el aviso de cobro dice un monto, ese es el monto que tenemos la obligación de pagar. Así que incluyelos en el aviso de cobro que es muy importante si luego los vas a demandar por cobro de bolívares. Tenemos más casos y cosas de condominio en el Solidario de la Televisión. Bueno, aquí está el vecino William González desde Valencia en el estado de Carabobo. Te plantea, Elías, tenemos una alta morosidad en el condominio. Sí. La pregunta, ¿qué vías existen para enfrentarlo? Sí, existe. Lo primero, William, es el conversar, el conocer las razones por las que cada apartamento, no los veas como una totalidad. Cada caso es diferente. Entonces ustedes como Junta de Condominio los analizan y conversan y se enteran de qué ocurre. Todos los copropietarios que ustedes puedan convencer de un plan de pago, de un acuerdo que manifiesten su voluntad haciendo algún tipo de aporte, eso es una maravilla porque ahí no hay conflicto, ahí ya ustedes van resolviendo el problema. Y en segundo lugar, pueden aplicar lo que se llama la cobranza extrajudicial, que de no dar resultados viene la demanda por cobro de bolívares. Que es contundente, es relativamente acelera y puede dar, casi siempre, dar resultados positivos para la comunidad. Así que es bueno que los morosos sepan que ustedes están en disposición de llegar incluso hasta ese extremo. Puedes ver los videos de María Alejandra Parra en el canal de YouTube, micondominio.com, que explican todo esto en detenimiento. El miércoles de la semana que viene, el miércoles 11, va a estar María Alejandra Parra en una reunión de Zoom, en un taller por Zoom, explicando justamente lo que es la cobranza extrajudicial y lo que es la demanda por cobro de bolívares. Eso para toda Venezuela porque será por Zoom. Y el sábado siguiente, el sábado 14, ella misma va a estar dictándole un taller a las juntas de condominio y los administradores del área metropolitana de Caracas. Porque esta herramienta hay que conocerla y hay que aplicarla muy bien. Tenemos más casos y cosas de condominios, Elías. En este miércoles de Condominio en el Solidario de la Televisión, la vecina Escarina Raskin, desde la Urbina en Caracas, te plantea. Antes dábamos cinco días para pagar el recibo de cobro. Decidimos cobrar usando la tasa Banco Central de Venezuela del día del pago. Circulan videos confusos en las redes. La pregunta, Elías, ¿cómo nos pueden orientar? Sí, ciertamente hay algunos videos que tienden más bien a confundir. Hay personas que no tienen el conocimiento apropiado o que tienen quizás una intención X o Z que están confundiendo a la opinión pública y que están confundiendo a los condominios. Te recomiendo ver los videos, por ejemplo, de Oscar Borges en el canal de Micondominio.com en YouTube. Porque ahí queda muy claro cómo podemos hacer las comunidades. Las comunidades podemos decidir utilizar el dólar como un valor referencial externo. Así como cuando tú vas a una cadena de farmacias o de automercados y dice REF y dice el precio en dólares, tú puedes utilizar el dólar. ¿Para qué? Para preservar el valor de los bolívares que te dan los vecinos. Porque esto es en pro de la sanidad de las cuentas y del uso eficiente de los recursos de la comunidad. Entonces, ustedes acuerdan usar el dólar como un valor referencial externo. Desde el día siguiente, desde el día de la emisión del aviso de cobre. Y todo el que vaya a pagar, paga según ese valor referencial. Si lo desea, puede pagar en bolívares, puede pagar en dólares. Recomiendo que ustedes tengan muchos mecanismos para que la gente pueda ponerse al día. Para estimularlo, para facilitarlo. Pero sí pueden utilizar el dólar como valor referencial externo previo acuerdo por parte de la comunidad. Hay varios videos que explican cómo se toma ese acuerdo y cómo deben redactarlo y cómo deben manejarlo. Usen el dólar como valor referencial externo porque es la manera de preservar los bolívares que los vecinos aportamos. Ese es el mensaje de MiCondominio.com. Tenemos más casos, Elías. La vecina Margarita Sala, desde Villa Santa Lucía, en Yaritagua, Yaracuy, plantea. ¿Puede un grupo de copropietarios retirarse de la asociación civil de una urbanización de casas y dejar de pagar los gastos de funcionamiento de la comunidad? Y entonces, ¿qué ley nos rige a nosotros? Oye, qué manguangua la de estos vecinos, ¿no? Ellos se retiran y entonces pretenden seguir disfrutando de los beneficios de la organización comunitaria, la vigilancia, el mantenimiento de las calles, las luminarias y tal, pero no van a hacer el aporte. Pues no. Margarita, bueno, primero, Margarita, te invito. Este sábado 7 vamos a estar muy cerquita de ti en la ciudad de Barquisimeto, en la capital del universo. Tenemos el quinto encuentro de asociaciones de vecinos. Ahí va a haber mucha gente de Yaritagua, de San Felipe, de Acarí, Guaraure, Caudare, Barquisimeto, por supuesto. Y vamos a hablar de estos temas. Todo lo que pregunten los vecinos va a tener una solución, va a tener una respuesta. Pero, ¿qué te digo? Esos vecinos pueden decir, yo no sigo siendo parte de la asociación de vecinos. Muy bien, usted se lo pierde. Pero, el artículo 762 del libro segundo del Código Civil es tu respuesta. La comunidad tiene el derecho de cobrarle a todo copropietario de ese conjunto, esté o no esté inscrito en la asociación de vecinos, en la asociación civil. Eso no viene al caso. Tenemos el derecho de cobrarle para el mantenimiento de la cosa común. Eso lo dice clarísimamente la ley. Así que estos vecinos, que vean este mensaje, que sepan que se tienen que poner a derecho, que tienen que colaborar con la comunidad. Y si no, dales el tratamiento demoroso para que aprendan desde el punto de vista legal que tienen que cumplir con sus obligaciones. Tenemos ahora el caso de la vecina Irene Gómez. Escribe desde los TEC en el Estado Miranda. Ella plantea, Elías, ¿puede el Consejo Comunal absorber las competencias de una junta de condominio, Elías? No, tajantemente no, Irene. Un condominio, una comunidad de propietarios es una cosa y tiene su ámbito, tiene sus competencias, está prevista en la ley de propiedad horizontal. Y tiene que ver con la propiedad de ustedes, de las viviendas y de las áreas comunes. Y otra cosa es que ese condominio puede ser parte de una comunidad y en esa comunidad puede haber una asociación de vecinos, una asociación civil o puede haber un consejo comunal. Depende de la forma organizativa que haya acordado ese vecindario. Y ellos tienen su propia ley, ley orgánica de los consejos comunales. Y no pueden entrometerse, no pueden disponer, no pueden intentar incidir, influir, tomar decisiones por nosotros. Son ámbitos totalmente diferentes. Y pues nosotros hemos disertado en varias ocasiones sobre eso. Esos videos están en el canal de YouTube de micondominio.com.tv. Pero si tienes más dudas, por favor escríbenos, ponte en contacto con nosotros, porque no podemos dejar que una junta de condominio vea vulnerados sus derechos, intervenido, cooptado por un consejo comunal. Mucho respeto hacia el consejo comunal, pero tienen sus límites que están expresados en la ley orgánica de los consejos comunales. Y además te recomiendo ver la ley orgánica del poder público municipal, donde queda claro el panorama general. Es un estupendo instrumento jurídico que te da muchos derechos, por cierto. Elia, vamos a cerrar con el caso de Subbisalazar, desde Chihuahua, en Baruta, en Caracas. Dice, vivo en el último piso, hay filtraciones y ya están impermeabilizando. Ahora, ¿debe el condominio pagarme los daños que causó la filtración a mi casa? Sí, Subbis, totalmente sí. La ley de propiedad horizontal es clara. Claro, tú tienes que tener un informe, un reporte de un técnico, de un experto, que diga que efectivamente los daños que refleja tu vivienda en este momento fueron ocasionados por la filtración, por la situación de la azotea, el estado de la impermeabilización. Con ese documento en la mano, sí tiene la comunidad de propietarios, no es que sea la Junta de Condominios, la comunidad de propietarios, según lo previsto en la ley de propiedad horizontal, porque es un área común que está perjudicando a un tercero, entonces la comunidad de propietarios, que es la propietaria de esa área común, tiene la obligación de resarcirte. Tú puedes adelantar, tú puedes hacer las reparaciones y la comunidad tiene que pagarlas. Hazlo en la conversación, en el mejor tono posible, para que arreglen la filtración, te paguen y sigan teniendo una comunidad muy armoniosa. Elías, ¿te vas para Barquisimeto ahora? Sí, señor. Mañana salimos para Barquisimeto, tenemos un quinto encuentro de Juntas de Condominios, de Barquisimeto, de Caudare, viene gente de Yaritagua, de San Felipe, de Acarí, Guaraure, y la idea es que allí vamos a presentar experiencias positivas de los condominios de la zona y luego 10 consejos prácticos para que un condominio sea eficiente y la comunidad sea feliz. Y después, respuestas y soluciones, más de dos horas dedicadas a atender todos los casos que nos planteen los condominios asistentes. Eso el sábado 7 está nuestra cuenta de Instagram, está la orden, si quieren participar. Estoy muy ilusionado de viajar después de tantos años nuevamente a la ciudad de Barquisimeto. Gracias, Elías Santana. Nos trae noticias el próximo miércoles en micondominio.com, en El Solidario. Mancho, el sábado en el programa de micondominio.com, uno de los camarógrafos va a sufrir un accidente cardiopulmonar y vamos a ver cómo lo resucitan. Este sábado a las 11 de la mañana, repetición el domingo a las 4 y media de la tarde. No se lo pierda y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!